Le doy ajuste, te saldrá en pantalla estos iconos y vas buscando la parte de ajuste, perdón, todas las configuraciones. Te vas a canales y le das OK. Seguidamente vas a administrador de canales y también le das OK. Perfecto, editar todos los programas, por lo que le das OK y te cerrará todos esos canales. Entonces yo quiero poner la segunda. Voy a buscar segunda HD. Le das OK y arriba hay tres iconos y le dice que para subir o bajar los canales tienes que darle al botón amarillo del mando. Entonces te vas y le das al botón amarillo, por lo que ya está seleccionada la segunda. Le das al cursor, para arriba, donde los quieras poner, ¿vale? Los quiero poner la 2. Entonces le das aquí a OK y ya el canal está puesto. Y ya está listo. ¡Gracias! ¡Gracias!